hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y hoy os traigo un vídeo que hacía un montón de tiempo que no que nos hacía y bueno es que he ido recibiendo unas compritas de aliexpress y me apetecía un montón enseñar hola tengo pendiente de seguir recibiendo alguna más pero bueno como yo creo que ya tengo ahora bastantes para poder hacer un vídeo pues dicho ahora mismo se lo enseño todo porque la verdad es que estoy deseando deseando abrirlo con vosotros a ver lo he sacado de los plásticos del plástico ese donde pone la dirección y todas esas cosas pero luego viene en otro plástico madre mía cuánto plástico y de ese plástico solamente pues eso pues lo he visto por por fuera pero ya sabéis el toqueteo de las cositas las telas los hilos bueno en fin todo todo eso así es que bueno no me enrollo más y vamos a empezar a ver cositas bueno lo primero es un esencial esencial de cualquier bordadora y es que me he pedido dos paquetitos vamos dos tubitos de estos de agujas creo que venían en cada en cada tubito se supone que tienen que venir 100 yo no voy a contar la verdad me fiaré del chino lo voy a cerrar porque si no corre peligro que que se me caiga mirar son son agujas del 26 y la verdad que es que a mí me van me van muy bien de hecho bueno en otros vídeos he sacado ya más paquetitos de de estas agujas y a mí la verdad que me que me funcionan fenomenal y sobre todo para vamos un suelo utilizar estas en todos los en todos los kits y me diréis bueno pero es que aquí hay 200 agujas si hay 200 agujas pero es que ello para los que ven pues mínimo es un tubito de estos lo que necesito porque ya sabéis que los heaven traen 90 y algo colores así el que no es más color y tal y bueno yo necesito un tubito de estos porque yo tengo el organizador de agujas con las agujas enhebradas y bueno pues eso que un paquetito de estos un heaven se lleva y ya si tienes varios empezados como soy yo que tengo varios empezados más los que quiero empezar pues imaginaros no y bueno pues estos dos tubitos luego me pedí mirar estos botones decorativos mega enorme pero que yo no voy a utilizar de botón yo los voy a utilizar de para hacer para hacer imanes pues no sé cuántos venían la verdad no puedo decir qué cantidad venía pero bueno son hay de varios modelos aunque trae repetidos pero hay de varios modelos mirar por ejemplo ese es uno veis por eso es así un estilo vintage mirar de londres hay creo que por lo que he visto en la foto bueno no me digáis que no es una monería de londres había visto yo en la foto que bueno pues que eran creo que hay un par de modelos mirar este de nueva york este de parís es así pues eso este es este link que están mirar veis otro de parís que un modelo diferente la verdad es que son todos buenísimos a ver si no sé si es que me he confundido yo con este no sé dónde y no sé si me yo sé que había de bueno aquí hay otro de de londres y la verdad que es que son súper a mí me gustan mucho la verdad y mirar otro modelo de parís diferente y a mí la verdad es que me gustaron mucho y la ni no lo vi no lo vi caro y traen bueno mirar un montón de ellos los voy a meter aquí en la bolsita porque como los vaya retirando por ahí luego se cae y tenemos que andar buscando bueno ya me entendéis vosotras además tiene mucha superficie por atrás para ponerle un buen imán potente y por eso también me gustaron tanto porque son grandes y le podemos poner un imán pues eso grande y potente y también me cogí para hacer imán es esta monería es que es que tiene una carita ya sabéis que yo soy un amante de los animales mirar qué cosa tan bonita es un labrador es un cachorrito pero es que de verdad que no me digáis que nos entra ganas de darle así una chuchón y tenerlo todo el día todo el día cogido y bueno pues son así y también como los anteriores son grandes y tiene una superficie bastante considerable para ponerle un un imán potente bueno pues esto de imanes vamos a ver qué más cositas me pedí bueno pues luego me pedí mirar y los pero estos hilos es la colección de la numeración nueva de dmc que eso no son dmc estos son no sé a ver aquí qué pone bueno estos son de los chinos y ya está de al exprés y de esta colección así de colección completa porque de estos de los de los colores nuevos de dmc de la numeración nueva yo en otra ocasión ya me he pedido alguna colección más y me parece que sale a cuánto marina cinco euros no llega a seis euros una cosa así y la verdad que no me parecen no me parecen caros a más son hilos que son pues esos primos hermanos de cxc ya sabéis que yo los cxc me gustan mucho mirar qué colorido más bonito qué bonito el color y bueno pues eso que me he pedido otra porque últimamente en algún proyecto y en los que me están poniendo la numeración nueva y hay veces que de un color a lo mejor necesito dos madejas o tres madejas del mismo color entonces bueno pues digo me pido me voy pidiendo así de vez en cuando alguna colección de ésta y ya así no voy a tener problemas cuando me apetezca abordar algún proyecto que tenga esta numeración y del del mismo número tenga que utilizar varias madejas siempre de haber yo siempre de hilos y telas y siempre tengo muy buena remesa buenos de hilos de telas agujas madre mía bueno que os voy a contar que no sepáis ya y ahora os traigo unos kits y os traigo unos kits cada uno de una marca diferente los kits que os traigo son de punto contado y bueno vamos a empezar por el más pequeñito mirar el más pequeñito es esta monería que es esta campana de cristal en la que bueno pues en la que hay no sé yo creo que bueno pues que está en una casa y en esa campana de cristal quizás estén las cosas más preciadas de la dueña de esa casa podemos imaginar eso ¿y qué es lo más preciado? bueno pues sus animales que bueno en este caso yo voy a pensar que es una que es una figurita que no está vivo ni nada por el estilo bueno pues aquí representa a sus animales los huevos de de ave representa yo creo que a la cría de esos animales la lectura y las plantas y bueno pues me pareció muy 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 bonito y bueno yo lo he pedido en 18 count y vamos a ver como viene a ver esperad que le voy a dar así la vuelta para luego poder guardarlo porque si no ya me vais a contar a ver esto de la marca esta Ross Trick no Ross si Ross Trick vienen unas bolsas súper justas bueno mirad vamos a ver aquí así abrimos así y madre mía uuuh madre mía parece que los elijo es que bueno ya sabéis a mí el punto lineal no me la verdad es que no me disgusta al contrario el punto lineal la verdad es que me gusta me gusta porque cuando vamos abordando el proyecto y bueno pues no hemos hecho ni el punto lineal ni nada dices madre mía pero que será todos estos colores por ejemplo aquí no esta zona de las llaves que será esto si esto no tiene sentido ninguno estos colores y a medida que va haciendo el punto lineal dice anda es verdad si aquí hay tal y por eso me gusta tanto porque bueno pues eso la magia que que da el punto lineal que para que vayan pues eso pues saliendo todas todas las figuras del proyecto y bueno mirad veis está cargado de punto lineal y vamos a ver qué trae pues trae madre mía a ver trae cruces completas a dos hebras con hilos combinados trae medias cruces con dos hebras y también con hilos combinados trae cuarto de cruz pues si trae cuarto de cruz ya tengo que cambiar la tela y pongo una lugana directamente porque los cuartos de cruz en la en la ida se hacen fatal y luego trae punto lineal a una y a dos hebras y bueno pues aquí nos pone un un resumen de bueno pues eso pues de los símbolos de los símbolos que tenemos que bordar en este proyecto pues nada este proyecto y donde trae los tres cuartos de cruz porque depende lo tengo yo que ver esto la verdad porque si no trae tampoco muchos tres cuartos bueno mirar aquí en el ojo de del pajarito y donde más no sé y parece que sí pero esta parte no se vuelva nada así esto es en lugana porque mirar aquí tampoco se borda y bueno ya sé que son un poco tonterías mías porque la verdad es que son manías pero yo cuando no es así cobertura completa me gusta cambiar la tela bueno también se la cambio aunque sea cobertura completa yo soy así que se le va a hacer el proyecto a ver aquí pone cuánto mide así mirar a ida 18 25 por 32 centímetros y mirar pues esto no es una ida 18 esto es una ida 16 hoy madre mía esta trama no es una ida 18 esto es una ida 16 bueno pues una ida 16 es así mirar mi mano a ver no es un proyecto excesivamente grande tampoco es de los pequeñitos pero tiene su entretenimiento no es de los sencillos es decir para un principiante como que no mirar viene una aguja que esto la verdad que esto es muy bien por los chinos eh que no trae las agujas clavadas en la tela eso es muy muy bien por los chinos y bueno los colores los colores son preciosos pero preciosos mirar que los estoy yo desenvolviendo de aquí anda como me gusta a mí esto mirar os voy a decir lo que estoy viendo para que luego lo digo luego lo enseño porque está en el otro organizador trae dos organizadores mirar mirar que hilos malvas marrones rosas verdes y además a mí estos hilos de esta marca me gustan mucho se parecen mucho a los de a los de Amiso que son un poquito así como no son tan tan suaves como los CXC que los CXC a mí también me gustan mucho pero estos también me gustan mucho 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 mirar veis y lo que estaba viendo aquí que os lo voy a enseñar ahora mirar los hilos combinados ya no los traen puesto en el organizador otro puntito a favor por esta marca mirar veis esto por este lado estos son todos hilos combinados estos son colores sólidos y por aquí todo esto veis son combinados también mirar qué colores más bonitos no me digáis que no mirar qué colorido me encanta me encanta bueno pues este es uno de una marca y ahora vamos a por otro de otra de otra marca que bueno muchos y muchas de vosotras ya conocéis es la marca One Room y bueno este es como una especie de de sampler y bueno pues es como una especie de sampler dedicado a la jardinería el otoño a ver la foto que viene aquí es una foto fatal malísima creo que este es una copia de de qué casa de Lanarte o de alguna de estas sí creo que sí bueno no estoy muy segura el caso es que yo lo vi y me encantó me encantó ya sabéis que yo animales jardinería regaderas otoño es que lo reúne todo y bueno pues cuando lo vi dije me lo tengo que coger este está en una AIDA 14 pero como es un sampler pues sinceramente no madre mía mirar viene en esta bolsa de de pero es que a su vez viene en esta otra bolsa yo no sé qué necesidad de tanta bolsa pero bueno ah mira porque es porque está aquí abierta ya decía yo bueno total que que bueno que es un sampler así es que ya sabéis la tela la voy a cambiar y bueno pues cuando llegue el momento de hacerlo ya ya os diré a ver que aquí estoy viendo unas fotos jolines es que son unas son unas unas fotografías malísimas pero vamos que ya os digo que es precioso y bueno o sea que no no es pequeño a ver si nos pone por algún sitio la medida bueno mirar este es el gráfico que se ve muy bien mirar que bien se ve y bueno pues tiene su punto lineal pero vamos un punto lineal que lo voy así pasar así a grandes a grandes escalas mirar pues a ver vamos a ver este es el folio 11 bueno el folio 11 no sé por qué esto folio 12 wow no no sé cuántos folios tiene bueno total que tiene un total de 255 por 304 madre mía bueno pero esto es para hacerlo pues eso despacito no tenemos prisa ninguna y ya está y este bueno pues este va a ser un un kit que que lo voy a bordar en mano ya sabéis que bueno yo bordo tanto en mano como en bastidor y de vez en cuando la verdad es que me gusta también tener un proyectito para bordar en mano y bueno pues veis este por ejemplo es un proyecto para mí indicado pues eso para bordar en mano pues porque tampoco no es que tenga bueno si es que apenas tiene punto lineal aunque tenga punto lineal yo el punto lineal también lo hago en mano pero bueno que este es un proyecto indicado para eso y vamos a ver aquí tiene que venir a ver bueno este es el resumen de los hilos y y todas esas cosas que ya he explicado en otras ocasiones y aquí está la leyenda bueno como podemos ver todo a cruz completa a dos hebras colores todos sólidos trae uno para hacer nudo francés y punto lineal de estos colores que se hace a una hebra vale bueno pues este así y ahora mirad la telita madre mía esto está tieso 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 que se supone que es una ida 14 madre mía de mi alma madre mía por favor si no cogen la cámara bueno enorme que os voy a contar grandísimo pero bueno no pasa nada entonces se hace tranquilamente y ya está como no es que aquí hay medio metro por medio metro ya os lo digo yo medio metro de tela por medio metro no más de medio metro aquí hay pues yo creo que medio metro ay es que no tengo metro por aquí cerca si no lo medíamos pero aquí hay 60 por 60 muy a gusto o 70 por 70 bueno pues ya está un proyecto de vamos a decirlo así de larga duración y los colores bueno mirad los hilos vienen aquí metidos en otra en otra bolsita y claro como es un proyecto tan mega grande pues traen no sé como traen tantas agujas aquí y encima esta aguja es del 26 diría yo del 26 no sé madre mía muy bien cuatro agujitas y mirad qué colores más bonitos tiene que tiene unos colores tan bonitos de verdad que es que qué foto más mala trae la portada del kit porque el kit es que el proyecto es precioso bueno mirad trae un total de 46 colores y mirad qué tonalidades mirad mirad qué cosa tan bonita marrones verdes como mostazas caquis salmón me encanta estos son muy suaves estos son bueno pues como al estilo de CXC y ya vienen colocados para bordar y aquí pues tenemos el resto uy que por aquí aparece otra aguja no esta no es otra aguja que aparece estas que se han enganchado como lo he puesto todo aquí pues se han enganchado ahí y mirad seguimos con verdes claro a ver las tonalidades verdes marrones pues es lo que destaca porque claro un sampler así muy muy otoñal y bueno pues este es otro kit y esto lo voy a poner así por aquí y esto por aquí con esto y vamos a por el último eso sí también la temática de de los kits como estáis viendo no tienen mucho que ver el uno con el otro y el otro pues es de la casa a mi shop y mirad qué cosa tan bonita a ver vamos a sacarlo de aquí más bolsita como no que no falte el plástico madre mía de verdad estos todos estos plásticos creo que son evitables pero bueno yo no digo nada vamos a sacar la fotito de aquí a ver bueno yo lo pedí en 18 count y mirad qué cosa tan preciosa esto es un una copia de de un dimension un dimension que ya está descatalogado y bueno ya sabéis que las copias de de a mi shop en dimension quedan espectaculares de hecho yo le hice a mi hijo pequeño el leopardo y quedó espectacular pero espectacular y bueno pues es una marca de aliexpress una marca no es marca es una casa de aliexpress que bueno pues que las copias de dimension las clava por así decirlo y salen muy muy bien y además hace unos gráficos que se ven muy bien que yo eso lo agradezco son gráficos que se ven muy bien normalmente ahora veremos a ver cómo viene este y nada bueno como estáis viendo se trata de un es como de un taller un taller de ositos un taller donde el dueño de ese taller hace ositos de muchos colores tamaños forma hace ositas hace papas osos bueno mirad y bueno pues aparece hace hasta osos pandas que gracioso no me digáis que no es una monería y bueno pues aquí aparece todo el taller los patrones para hacer todos estos ositos tan bonitos telas para poder vestir esos ositos los hilos botones tijeras el alfiletero y muchas bobinas de hilos de colores guay que bonito que bonito y bueno pues el proyecto mide 288 cruces por 216 mirad el gráfico es así y es lo que yo me estaba diciendo que por eso me gusta tanto porque mirar además otro punto a favor de de estos gráficos de Amisop es que vienen en papel 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 folio pero yo creo que este folio es de un gramaje un poco mayor que un folio normal y bueno tiene ahí veis cargadito de punto lineal a ver los dimension es una de las características que tienen que tienen mucho punto lineal yo estoy haciendo ahora llevo en marcha uno un dimension petit que es petit pero telita 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 con el punto lineal y bueno yo creo que aparte de ser gráficos que bueno porque trae media cruz a una hebra dos hebras y los combinados tres hebras cuatro hebras cruces completas como los combinados bueno en fin trae de todo que son kit muy divertidos a mí me gusta me gustan mucho bueno pues eso la verdad es que quedan muy muy bien y vamos a ver lo que trae este trae cruces completas todo esto es cruz completa a dos hebras aquí a dos hebras este símbolo se haría a tres hebras habría que coger una hebra de 976 y dos hebras del 902 ah pues yo creo el que trae el trae es que aquí pone gold pues trae esto hilos metálicos ah bueno pues ahora lo veremos y cruces completas con hilos combinados mirad veis lo que os decía medias cruces con cuatro y tres hebras medias cruces con tres con dos con una aquí el nudo francés se hace con dos hebras back stitch punto lineal bueno estas dos cosas son punto lineal y trae a una dos y a cuatro veis lo que os estaba diciendo son esquemas muy entretenidos y bueno pues esto es el esquema me voy a poner aquí así así mirad como siempre a mi shop trae una tinta para marcar la tela que se va con con el agua dos agujitas y un enhebrador de florecita y vamos a ver la tela bueno mirad la tela es este marrón tan bonito pero yo no la voy a hacer en una ida 18 porque me estoy dando cuenta que la pedí en una ida 18 y yo la voy a hacer en una ida 16 y voy a procurar una ida 16 de este color es un color es un café con leche pero es más oscuro que lo que estáis viendo vosotras en cámara la verdad es que es un color muy bonito muy bonito si me gusta bueno mirad es ese color que estáis viendo ahora mismo y los hilos a ver trae mirad de negro trae bastante rojo la verdad es que son colores muy 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 llamativos mirad que sobre esta tonalidad aunque es cobertura completa pero para por si acaso se ve algún clarito de tela o lo que sea cuando una vez que bordemos la cruz tiene que quedar muy bien pero ya os digo yo que yo esta tela la utilizaré para otra cosa y lo voy a hacer en una en una ida 16 porque como estoy acabo de ver que trae colores combinados que trae medias cruces a tres hebras a cuatro creo recordar en una ida 18 va a quedar demasiado apelmazado así que bueno sin problema se cambia y punto y me diréis pero a lo mejor te quedas sin hilo no creo normalmente estos de de Amisoft ponen donde pues lo he leído creo que un 30% más de lo que se va a utilizar así que bueno porque suba un count tampoco va a pasar nada a más yo soy súper ahorrativa bordando y yo creo que no voy a tener problemas ya lo contaré cuando cuando lo empiece bueno mirad las tonalidades que trae lo coloco así para que lo veáis y veis este hilo dorado a mí no me gusta así que en esto no Amisoft no no lo hace bien este hilo dorado esto parece aquí como un trozo de esto dorado a mí no me gusta y por dónde sabré esto madre mía bueno total que este hilo dorado no me gusta porque esto parece aquí hay por aquí lo voy a sacar para que lo veáis es que parece como plástico mirad a mí esto no me gusta que parece ahí como como un plástico nada yo esto tengo hilo dorado y le pongo yo del que yo tengo aquí y y punto no me complico y bueno pues hasta aquí llega mi vídeo de hoy que espero que os haya gustado si os ha gustado darle un dedito para arriba y espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo hacer lo que os haga más felices adiós adiós adiós